El pollito, bim, bim, el pollito, bim, bim, se perdió en el bosque. La gallina, coco, la gallina, coco, lo busca asustada. ¿Adónde estará este pollito picarón? ¿En dónde estará este pollito picarón? La lechuza avisó, la lechuza avisó, aquí está el perdido. La gallina corrió, la gallina corrió y lo llevó al nido. Miren que volvió este pollito picarón. Miren que aquí está este pollito picarón. Miren que se encontró a este pollito picarón. Miren que se encontró a este pollito picarón. Gracias.